Bueno, entonces bajaba por la escalerita Él varias veces ahí en África bajó Y me vio y se hizo el humo ahí en esas tinibles citas ahí Se escondió Entonces la vez pasada la encontré así frente a frente con la vida ahí Le iba a bajar la escalerita y yo me la puse aquí Y bajó con esta manito, cuando me vio a mí se puso un pañuelo Dijo que se había operado Y yo le digo, no, te voy a contar tal cual como fue Sí, es verdad, es palabra de honor, palabra de hombre No, 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 espera, espera, no, no Con toda honestidad que lo que digo no es mentira No es mentira Entonces baja por la escalerita, cuando me vea a mí de frente Ya no pudo hasta huir Y yo lo miré fijo, le hice la mirada así Entonces agarró el pañuelo, se lo puso acá en la mano Y hizo con la manito así ¿Y vos qué tienes conmigo? Con esta voz de nena que tiene él Pero mira, ¿sabes lo que te digo? Te tengo bronca Y te quiero pelear Entonces dice ¿Vos lo querés que te fama conmigo? ¿Fama con vos? Si vos de la familia te conoce el jefe y si te conoce, si le gusta el vos Pero lo nuestro, le gusta el pibe de dos años, noventa años Las chicas, los chicos, lo nuestro Pero a usted le gusta a uno de la familia y si le gusta ¿Una pelea por a quién lo conocían más? No, no, él me dijo que yo quería hacer una popularidad con la apertura del partido Voy a hacer popularidad con él ¿Y qué que no quiero? Bueno, no, no, lo más Esto es la... Lo que no contaste, lo que no contaste es cómo se miró en la voz Porque vos contás cómo lo veías... Asustado Como un gallo desgollado Ahí, se vino, se vino derecho Yo me le paré firme ahí Le digo... Con la tarifa también, ¿no? Le digo, tenés... Me dice, ¿quién es conmigo? Yo tengo bronca Entonces, lo que quería decir que fama con miña mía Fama con vos, pero no sea Gil, mi viejo ¿Qué fama? Le digo, vamos ahora a Salvalniario a ver quién de los dos vuelve Yo lo que me contesta, y esto, créeme bajo palabra de honor Honestamente A una pregunta tan trascendida Mirá con qué me sale ese infantil No sé si todo el general ¿Qué te dijo, qué? Le dije, ¿de huevo quién dura más abajo...? Así está con la manita ¿De huevo quién dura más abajo el agua? Hagamos juntos crecer este espacio Para más videos, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita